Ella es una mujer muy alta y muy talentosa. Viene a demostrar su talento, el mismo que ha venido desarrollando en una carrera muy interesante en el mundo del stand-up. La recibimos con un fuerte aplauso en vivo, en directo esta noche, acá en Mentiras Verdaderas, Pri Bruna. Hola, Pri. Hola, buenas noches. Buenas noches, Pri. Buenas noches, Ritualdo. ¿Te puedo dar un beso? ¿Con lengua? ¿Con lengua? ¿No sabéis cómo te lenguetearía? Perdón. Es lo mismo que me dice el productor todo lo que es. Es que tenéis que aprovechar porque a mí me hicieron de nuevo. Esta fue reconstrucción con Preciatei. Porque no me gustan los besos, no los ombligos. Sí, por qué era. Me lo comería completo. Pero, Pri. Aprovechando que estoy así como pasando piola porque igual yo con ropa como que paso piola en pelota. No. Valgo. No. O sea, ustedes saben, yo soy mamá. A mí la gravedad me hizo cagar. O sea, ¿cómo te explico que yo no uso sosténes? Bueno, yo uso andamios. Y dos viejos afirmándome las pechugas, loco. Mal. O sea, mis pezones en algún minuto eran como rayos láser que nos miraban directamente a los ojos. Hoy día miraban directamente a mi dedo pulgar del pie. Y no contento porque igual el universo obra de formas misteriosas. Y en la adolescencia lo pasé mal. Loco, mal. Porque yo mido un metro ochenta, calzo cuarenta y uno, loco. A los dieciséis años yo no tenía tetas. Era deportista de alto rendimiento, por ende le llevaba caluga. Vos te podías ir a tocar una cumbia aquí, con el six pack que yo tenía. Sin tetas y rubia, porque toda la vida soy yo súper rubia, obvio. De nacimiento. Entonces tú me mirabas y yo era la copia barata de He-Man a los dieciséis, loco. Mal. O sea, los amigos de mi hermano me salían buenas. Oh, perdón, flaca. Años bancándome eso, años. Y no contento con aquello, yo nací súper pelúa. Pero pelúa a cagar. Así como, bueno, el rebaje yo me lo tengo que hacer del tobillo para arriba, loco. Mal. O sea, a mí el rebaje me da vuelta, bueno, me pasa por la espalda, me llega acá hasta acá al escote. Ustedes van a la depiladora, piden una horita, en veinte minutos, están lisitas. Bueno, yo tengo que pedir alojamiento en esa hueá. Para mí son siete días, ocho noches con desayuno continental, güey. Mal. No te rías, porque me siento mal. No, tranqui, tranqui. Me siento súper vulnerado, si tú te ríes de mis cositas. Ustedes van a un matrimonio, las chiquillas acá. ¿Qué? No, morga, morga. Ustedes van a un matrimonio, piden la hora a la depiladora, yo me tengo que estar depilando con la presto barboxidad, ya, eso es una desventaja. Ustedes van al mall, se compran su vestidito con brillito, su taco de 120 centímetros. Loco, si yo voy a un matrimonio, me pongo un vestido con lentejuelas, me pongo tacos de 10 centímetros y uso en delinearme el ojo, yo en ese minuto dejo de llamarme Pri. Y me dicen, ¡cholo! Porque soy un travesti. Un completo travesti, yo después del embarazo, porque yo estuve embarazada así, bueno, una vez me culiaron. Después del embarazo, yo como te explico la guata delantal que tengo, ¿ustedes han cachado que los travestis, las travestis, se hacen el truco? Yo tengo que hacer la misma guata, pero con la guata, para acá. Yo tengo parchada la guata en la espalda, loco. El candado chino. El candado chino, un bien de tanto que sabe usted, don Carlos. ¿Cuánta sabiduría detrás del sexo hay ahí? Pero, el profe, ¿no? Aunque a mí no... Echándole a la guata. ¡Miren este guata! ¡Hola! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! El profe le gusta lo que va a hacer. ¡Hola! ¡Qué maldito! ¡Hola, mamá! ¡Qué perrito más lindo! Es parte de tu show. Es parte de mi show porque yo no soy una persona, soy un concepto. Para mí es una experiencia. Ustedes viven una experiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cuchito, cochito, cochito! ¿Ya puedo continuar o no? Sí, por favor. ¡Vale, nomás! Y teniendo yo ese escenario tan desfavorable, en donde soy un travesti, un hee-man... A mí me pasó lo que seguramente a todas las mujeres acá nos ha sucedido alguna vez. ¡No, no puede! ¡Ni no te va a cagar todo! ¡Ay, sí! No dejan que lo saquen, que lo saquen entonces. ¡Ay, qué bueno! Oye, para que no puedas continuar. Murdo la cagó esta vez con ese títere, ¿eh? Ahora sí que te la mando. Lo hice bien, lo hice bien. Oye, te voy a decir una cosa. Tú eres muy jovencita, pero un gran coreógrafo, Paco Mairena, que algunos lo pueden conocer, siempre decía, nunca estén en un escenario con un animal o con un niño, porque siempre son las películas de los huevos. Así que... Ok, adelante, Priscila. Así que, ya. Bueno, con este escenario tan desfavorable, a mí me pasó lo que al 99% de las mujeres en este país le ha pasado, y yo creo que a ti, Eduardo, también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Eduardo, también? A mí también. Me joteó un flight. ¡Oh! A ver... A mí me joteó un flight. Todas hemos andado en ese bosque. Todas nos hemos perdido en ese bosque del flighterío, en donde una igual la piensa. Porque te juro que si a mí en el parto me hubiesen puesto a un flight, el parto dura cinco minutos. Porque a mí me produce una dilatación el flight. Pero es que yo no te puedo llegar a explicar. O sea, este estacionamiento se llena con una hammer de ahí para arriba. O sea, en este estuche no cabe cualquier lápiz. Está igual que... Aquí hay que ponerle, po. Y me jotea ese flight que es forzado, agradecido. Es un hombre que se sabe tu nombre, tu apellido. Se sabe tu signo zodiacal, la banda que te gusta, el perfume que usáis. Y se sabe todo. Todo lo que nosotras buscamos en algún minuto, el flight te lo tiene. Con muchas veces este cuerpo bendecido. Porque, weón, hay una weón más rica que un flight de con calugas, weón. Y evidente porque es un hombre... Él te corre las olimpiadas de la cadena de oro, del iPad, del iPhone. Desde Plaza Italia hasta Estación Central, weón, todos los días de la semana. Es un hombre que te manda los buenos días, todos los días, por WhatsApp. Con su precaria ortografía y gramática, pero él se esfuerza. Está ahí a punta de emoticones todos los días. Y uno igual la piensa, entonces llega un minuto en que el flight de por fin... ...se atreve a invitarte a salir. Y uno es igual, po. Si pa' qué, po. Si igual cede. Y vais ahí, te juntáis con él en un lugar lo más lejos posible de tu círculo social... ...donde vos sabéis que tu amiga no va a estar. Donde sabéis que nadie te va a ver. Y uno cuando empieza a salir con un hombre, no importa quién sea... ...sin querer, empieza a adoptar las conductas del sujeto. Entonces, si vos estáis saliendo con un abogado, puh, herí el código civil penal. Salí, empezáis a salir con un metalero, puh, vos sois metálica. Y te tatuás y toda la... No, una hueá loca. Empezáis a salir con el flight de... Y vos te compraste las Nike, Juana. Las calzas Everlast. Escucháis la corazón 24-7. Perdón, no tenía que decir más que se me hacía. Me pasé, po. Pudas, uno empieza a adoptar todas estas conductas. Vos empezáis a delinear los ojos de una huella... ...ya que no tenís más cabeza para hacerte más. Te da la vuelta completa. Empezáis a usar banano, vos te dejáis la uñita larga. Ya, panorama de fin de semana con el flight de... Vos te sentáis en el living a sacarse las cejas juntos. Vos no, hermosa. Hermosa, 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 hermosa. Entonces te invitas a salir... ...y llegáis a comer... ...a un patio de comida. Ahí te veías haciendo la fila en un mall. Y el flight de... ...cuando anda con la mala cueva... ...el flight de se encuentra con otro flight... ...ah, ahí, venteando la mano. Y vos no sabés si te van a asaltar, vos. No tenés idea. Apretáis los dientes, bueno. También. Es que no puedo decir chico, perdón. Lo hace de nuevo. Y estáis ahí... ...y cuando piden los dos completos con papas fritas... ...con no sé qué... ...como todo el menú por 2.500 pesos. ¿Y qué saca el flight? La Junaed. Obvio. 38 años y él paga con Junaed. La Junaed que le robó a tu hermana. No, probable. Termina de comer... ...y una sabe que se va a comer el postre a otro lado. Y de repente... ...figuráis por las calles de Santiago... ...Matucana con la Alameda. Una casa que parece Casa Ocupa. Y arriba un letrero con letras rojas... ...que parpadea y dice... ...hotel. Sin H. La M se quemó. Y entráis a esta casa... ...que tiene un olor a codito. Te atiendes... ...esos moteles que entráis a pata... ...chapos. Entráis a pata, te chantáis en el mesón... ...y sale... ...la Zoma Cali. Mesclando... ...mascando chicle con la boca abierta... ...y está vestida igual que tú. Con la diferencia que la polera Everlast de ella... ...oh, perdón, de nuevo dije marcar. Con la polera deportiva que es a ella... ...ella tiene aquí, en la guata... ...un bello mandala... ...hecho a punta de aceite y cloro. Y te hace la pregunta que nos han hecho a todos... ...alguna vez en la vida. ¿Ustedes vienen por la noche o por el momento? Uf, este es el momento. ¡Ay, la laja! Y ahí... El anillo vaginal, perdón. ¡Ah, ah! ¡No, venga! Perdón, me pasemos. De nuevo. ¿Ustedes vienen por la noche o por el momento? Y ahí sale el hombre macho, ese flight... ...que a uno tanto le gusta. No, venimos por la promo de cinco lucas... ...cuarenta y cinco lucas por... ...cuarenta y cinco minutos por cinco lucas. Cuarenta y cinco minutos. Tenís cuarenta y cinco minutos. Bueno, tú corriste a la pieza de plaza y media a la cama. Ya, vos no miráis nada. ¿Tú sabís que vais a salir de ahí con una coliflor del porte de África? ¿No sabís? ¿No sabés? Desde que pusiste un pie ahí, no sabés. Pero una va nomás y total, no hay nada que la moxicilina no cap. Nada. ¿Sabís que vais a salir con bronquitis obstructiva? ¿Lo sabís? Que la infección te... Deporta. Vais ahí, lo agarrás y aquí... ...viene ese momento exquisito. Que no importa el hombre que sea. Cuando viene este varón y te toma de la cintura... ...con esa exquisita... ...seguridad... ...rayando en la propiedad. Pero no, es seguridad nomás. Ni caractura. Te acerca... ...y te da por fin... ...ese primer beso. Con puñalap. ¿Qué? Con puñalap. El beso con puñalap. Ese que te confirma que tú eres la indicada. ¿Por qué? Eso dice mucho más que cualquier otra cosa. Mucho más de todo lo que dijo Arjona en años... No. La puñalap. Con la misma... ...la misma puñalap. Mira lo que es la vida. Porque el universo obra de forma misteriosa. Cuando lleváis... ¿Cuánto lleváis de casado tú? Diez años. Diez años. Más o menos a los diez años. En una noche de invierno. Cuando hace más frío que la mierda. Y una como mujer acostadita con el pijama de pola. El caseta de chilota. El polerón del hueón. Lista para dormirse. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Te despiertan la puñalap. ¿Sí o no? Ya. No. Yo no voy a decir más nada porque se me ha acabado el tiempo. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Me quedó un minuto? Ya. Entonces. Es que la... No. No.